En la ciudad de Charayave, autoridades inician el plan de mantenimiento preventivo al Parque Automotor de la Policía Municipal de Cristóbal Rojas. En la jornada, el alcalde Humberto Marte informó sobre los trabajos de ampliación al Centro de Coordinación Policial. Hay una importante dotación en materia vehicular, cauchos, baterías, aceites, herramientas, presupuesto de inversión para también unos motores que se están reconstruyendo de unas unidades. Pero muy importante que se me había pasado, nosotros en el mes de junio tenemos previsto entregar totalmente un equipamiento totalmente nuevo que ya estamos en el plan de financiamiento, el plan de pago para nuestra institución policial. Nosotros hemos pasado revistas a una inversión que estamos haciendo en materia de ampliación y adecuación de lo que son las instalaciones. Vamos a ampliar y mejorar las condiciones de todos y cada una de las dependencias que aquí hacen vida. Nuestros encharallaves, ningún tipo de robo hubo durante el mes de diciembre, absoluto, no hubo ningún tipo de robo. Hubo una comunicación directa con cada uno de los comerciantes de sus tres avenidas, de sus dos parroquias, comunicación directa con todos ellos. Tenemos la activación de los cuadrantes. Hoy en día estamos reforzando más nuestros cuadrantes a través de las políticas de seguridad de nuestro gobernador Hector Rodríguez Castro y por supuesto nuestro líder y presidente de la República, nuestro presidente Nicolás Mauro Moro. La localidad Tullera cuenta con 17 cuadrantes de paz, además 198 cámaras de vigilancia que son monitoreadas mediante el sistema B911 de Distrito Capital y Baruta.